Que sí, que no, que sí, que no. El proyecto para lograr la reelección presidencial ya está terminado, pero aún no fue presentado. El texto fue hecho por colorados oficialistas y por el Frente Guasú, pero va a ser presentado por los colorados. El proyecto dice que el presidente debe renunciar seis meses antes de las elecciones para poder candidatarse. La postura de los partidos es sencilla. Los colorados sancionarán a los que no apoyen la reelección y los liberales a quienes sí apoyen la reelección. Para La Nación, soy Alvaro Rojas.